El COVID-19 deja con mucha frecuencia síntomas residuales, uno de los más frecuentes, la disnea, hasta en un 24% de los pacientes. Muchas veces los pulmones no tienen alteraciones residuales que la justifiquen. La ergospirometría nos puede decir de dónde viene la origen de la disnea en nuestros pacientes. ¿Qué es lo que estamos viendo? Corazón sano, pulmones sanos y el problema en la periferia, en la musculatura. Ahí es donde hay que trabajar con nuestros pacientes. Programas funcionales para entrenarles, programas de ejercicio terapéutico, trabajemos la musculatura y así nuestros pacientes van a mejorar su disnea.